Aquí tenemos una topología con Ether Channel de capa 2 y capa 3. ¿Qué es lo que tenemos en la topología? Tenemos un DLS1 con un DLS2, el cual van a tener un Ether Channel de capa 3, la IP asignada es la 172.16.1.0.24 y la primera IP útil va a quedar en el DLS1 y la segunda IP útil en el DLS1. Y el número del grupo es el G3, que es el grupo 3 del Port Channel 3. Luego tengo el DLS1 con el ALS1, vamos a configurar un PGP, protocolo PGP, un Ether Channel de capa 2. Y entre el DLS2 y el ALS1 vamos a configurar un Ether Channel de capa 2, con el protocolo Open Source LACP. Entonces, lo primero, voy a ir al DLS1. Vamos a entrar al modo de configuración. y voy a hacer un interface range a la GIGA103, a la GIGA1.0.3, guión 4, porque la GIGA104 es la hermana de. Voy a decir no chupedown, le digamos chupedown, que es al revés, la vamos a apagar la interfase. Y vamos a decir Channel, Group, 1, que es el grupo, Mode, como es PGP y es modo forzado, desirable. Se crea el Port Channel. No chupedown, para levantar las interfaces físicas. Exit. Y ahora ingreso a la interfaz Port Channel 1, y le digo switch port mode track. Exit. Ahora vamos al switch ALS1. Nuestro switch ALS1, vamos a configurar el mismo Port Channel que es el 1. Vamos a ir al modo de configuración de terminal. En el ALS1, tenemos la GIGA01 y GIGA02. Entonces hacemos una interfaz range, a la GIGA0.1-2, chupedown, Channel, Group, 1, Mode, desirable. Se crea el Port Channel 1, no chupedown, para levantar las interfaces. Exit. Ingresamos a la interfaz Port Channel 1, le decimos switch Port Mode Track. Exit. Exit. Y hacemos un show, Ether Channel Summary. Y ahí vemos que el grupo 1 está creado, la interfaz lógica Port Channel 1, está SU, que es de capa 2 y está en uso, que usa el protocolo PHP, y la GIGA01 y la 02 pertenecen al Port Channel. Por lo tanto, si vemos el DLS1 y hacemos un show, Ether Channel Summary, tenemos exactamente lo mismo que tenemos en el ALS1. significa que nuestro Ether Channel está funcionando. Entonces, vamos a hacer ahora el DLS2, y vamos a configurar el protocolo Open Source. aquí en el DLS, vamos a hacer un Interface Range, a la GIGA01.0.3-4, shutdown para apagar la interfaz, hacemos un Channel, Group 2, Mode Active. Me faltó una E aquí. Mode Active. Se crea el Port Channel 2, no shutdown. Salimos de la Interface Range, y creamos el Interface por Channel 2, y le decimos Switch por Mode Trang. Vamos al ALS1, vamos a hacer un Interface Range, y aquí son las facetas en el 01 y 02. 0, es las 1, guión 2, shutdown para apagarlo, Channel, Group 2, Mode Active, ahí se crea el Port Channel, no shutdown, para levantar la Interface Física, y ingresamos a la Interface por Channel 2, y ahora vamos a validar con el Showbiter Channel Summary, voy a ir también al DLS2, que lo voy a colocar acá, al ladito, y el ALS1 a este otro lado, y acá también voy a hacer un Showbiter Channel Summary, y vemos que el Port Channel 2 está con LACP, y acá está su con LACP, las puertas que pertenecen al DLS2, y las puertas que pertenecen al ALS1, y tenemos formado el enlace Ter Channel con LACP. Todo bien, ¿qué nos queda hacer? El Ether Channel de capa 3, y nos queda la tercera parte, que es el Port Channel 3, que este Port Channel es un Port Channel de capa 3, ¿Cómo se configura un Port Channel de capa 3? Voy a colocar aquí el DLS1, voy a entrar al modo de configuración de terminal, voy a entrar a la Interface Range, la Giga 1.0.1-2, Port Channel, Chubdown, Channel, Group 3, Mode, pero acá ocupamos el modo ON, se crea el Port Channel, No Chubdown, Exit, Ingresamos a la interfaz Port Channel 3, y acá decimos No Switch Port, para que las puertas de switch se conviertan en puertas de capa 3, y dejen de ser de capa 2, y ahora digo, IP Address, 172.16.1.1, con máscara 24, No Chub, Exit. Ya le colocamos el IP, esto mismo al otro lado, pero con el IP 1.2. Vamos al DLS2, Hacemos un Interface Range, la Giga 1.0.1-2, Chub, Chub, para apagarlas, Channel, Group, 3, Mode On, No Chubdown, para encenderla, Exit. Voy a la interfaz Port Channel 3, le digo, No Switch Port, y ahora puedo colocar la dirección IP 172.16.1.2, con prefijo 24, No Chubdown, No Chubdown, Exit. Tanto en el DLS1, como en el DLS2, vamos a activar el enrutamiento, con el comando IP Routing, con eso habilito el enrutamiento, Lo mismo en el Switch DLS1, IP Routing, y ahora puedo hacer un Show Ether Channel Summary, fíjense que tengo el Port Channel 3, está en R, porque es de capa 3, que está en U, que está en Uso, no tengo modo, porque está en Modo On, y las puertas están correctamente configuradas, Si voy al DLS2, y hago un Show Ether Channel Summary, está correcto, Grupo 3, Port Channel 3, está RU, y están las puertas asignadas, y no tiene protocolo, porque está en Modo On, pero aquí es donde puedo hacer, Show IP Rout, y fíjense que me aparece conectada directamente, la interfaz como interfaz física, pero, no tengo un solo enlace, tengo dos, es decir, mi ancho de banda aumentó, en este caso, a dos gigas, porque cada puerta es de un giga de velocidad, ahora tengo dos gigabits Ethernet, para, enrutar, entre DLS1, DLS2, por supuesto que, esta IP, habría que meterla dentro de un protocolo de enrutamiento, como, o CPF, o IGRP, ya, que en esta, unidad todavía no se ve, en el CNA2 no se ve eso, pero, hay que enrutarlo, para que tenga conectividad con, Internet, que es lo que vamos a hacer más adelante, y con eso configuramos, dos Etherchannel de capa 2, que es, PAGP, protocolo propietario de Cisco, LACP, Open Source, y un Etherchannel de capa 3, ya, entre los DLS, y con eso tenemos, hecha toda la actividad de Etherchannel. y un Etherchannel de capa 3, y un Etherchannel de capa 3,